Música Nuevos videos de Sierra Justin Timberlake ¿Por qué no desde Nicaragua? Una banda que se llama Malos Hábitos Este es un hito en la historia de una de las bandas más representativas del rock Nicar Malos Hábitos colocó en la rotación del canal internacional de música, Telehit El videoclip de su tema Algo Elemental Fue el punto climático de una aventura que inició en los estudios de Mosaico Producciones Nos involucramos nosotros en esa producción Le dimos unas ideas a Mosaico, de repente salió ahí Había que hacer un gasto en muchos sectas y nos dijimos No, vamos a buscar a los amigos de Malos Hábitos Comenzamos a hacer las llamadas y la gente respondió de una manera increíble O sea, teníamos de todo Desde Top 10 Mis Universos Hasta, o sea, las caras más conocidas Tengo entendido que ustedes tuvieron que actuar Además de interpretar música con sus instrumentos habituales Fíjate que la experiencia, esa parte, ¿no? De ahora actuar, o sea, quitarse la guitarra Quitarse la ropa de rock inclusive Y ponerse un traje de nerdo, un traje de gángster Un traje de cultivo Para mí fue una experiencia muy bonita, muy interesante y divertida, ¿no? O sea, de repente hacer un papel que hubiera una costumbre hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Uno siempre ve a los artistas de la televisión y dicen Esa onda me saldría a mí natural, ¿no? O ese papel del que asesina todo No, no, no Y que hacerlo una cosa, ahora hacerlo en frente como de 30 personas Que están toda a la expectativa de qué vas a hacer O sea, muy bonito, muy bonito y enriquecedor, ¿no? Ha sido un largo camino para esta banda que se formó en 1997 Nadando contra corriente al favorecer temas originales en lugar de los covers habituales Tras un paréntesis entre el 2000 y el 2003 Malos Hábitos se reunió con Renovados Bríos Me imagino que ustedes empiezan a tocar como un grupo de amigos Que tienen un interés en común por la música ¿En qué momento deciden que esto es algo que quieren hacer por el resto de sus vidas? Yo creo que eso fue con la reorganización del grupo que hubo en el 2003 ¿Va tres? Tres ¿Va por ahí? 2003 fueron las llamadas estrategistas Que obviamente, sí, que obviamente ya habíamos pasado la etapa Por decirlo así, la etapa precoz de la juventud, ¿no? De los 27, 20, 21 años Pues ya nos estamos encontrando que somos un poquito más adultos Pero todavía está la necesidad de hacer música, ¿no? De seguir tocando y tocar rock Entonces, una vez que ya nos organizamos Se organiza de nuevo Malos Hábitos en el 2003 Pues hombre, o sea, ya no estamos tan chiquitos Tan chateles, tan jóvenes Como para decir, vamos a hacer cualquier locura, ¿no? O sea, seamos un poquito más formales, ¿no? Y démosle un poco más de redondez a la propuesta En agosto del 2005, ustedes sacan su primer disco Búscame ¿Cómo llegan a ese punto? En un evento que tocamos, salió un video El video nos abrió algunas puertas para conseguir patrocinio El video muy, muy... Muy artesanal Muy artesanal, ¿no? O sea, pero sí nos abrió puertas para conseguir patrocinio Y la verdad es que nosotros dijimos Agarremos ese patrocino y grabemos un disco Y nos metimos tal y como estábamos en ese momento O sea, sin ninguna preproducción Obviamente no teníamos experiencia nosotros en grabar un disco ya formal ¿Cuán diferente es el segundo disco, Algo Elemental Que sale tres años más tarde, en el 2008? Radicalmente Extreme make cover Decidimos buscar un productor de rock Que aquí en el país pues no tenemos alguien con la experiencia Que tiene el señor Felipe Staiti Que fue el que nos produjo el disco, ¿verdad? Para aclarar, él es el guitarrista de Nanito Verde Es una de las bandas ícono de la escena de rock en español Yo creo que el disco Algo Elemental es el que marca la formalidad del grupo Ustedes mismos produjeron su primer disco ¿Cuán difícil fue para el segundo disco ceder control y ponerse en manos de un productor? Cuando le cede el control a un personaje así Vos decís, este señor tiene 30 años de andar en lo que yo llevo dos años, tres años Entonces no había para dónde agarrar O sea, lo que él decía era casi ley O sea, no sé qué te puedo decir Es que eso era O sea, jugó mucho la admiración O sea, éramos fans todos de Nanito Verde Imagínate, de los Nanito Verde de los 80 Y de repente tenía el guitarrista ahí que te esté diciendo Me parece que esta tonalidad va mejor así O sea, que le vas a... Que le vas a increpar O sea, que le vas... No, 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 yo creo que es así Algo elemental expandió las fronteras de malos hábitos El videoclip de Vacío el Espacio Su primer single promocional Entró en rotación en el canal internacional Ritmo Son Latino La difusión de su música más allá de la escena local es clave Es notorio que ustedes se han enfrascado en un proceso bien agresivo De, digamos, profesionalización de su música Hacen trabajo de promoción Hacen videoclips Hacen giras de conciertos ¿En qué momento se dieron cuenta que esto era necesario? Obviamente vos tenés que comenzar a verlo así Desde el momento que vos cobras la entrada Para que la gente esté allá O sea, si alguien... Independientemente de que va a igualar 5 Córdoba 10 Córdoba, 20 Córdoba, 100 Córdoba Ahí es un compromiso que la gente te está dando Para llegar a verte Entonces, quieren llegar a un espectáculo Por lo menos así lo consideramos nosotros, ¿no? Así lo considero yo también personalmente Ahí desde ese momento vos comenzás a decir Bueno, entonces yo tengo que regresarle esa plata a la gente De alguna manera Y la manera en que lo hacemos es Con música, con un show, con un espectáculo Que la gente verdaderamente disfrute Ahí es donde voy a comenzar a decir Bueno, aquí hay que meter otras herramientas Para poder entrar a un show Todos ustedes tienen un trabajo tiempo completo Aparte del trabajo que implica estar en la banda Malos Hábitos ¿Tienen plan, tienen aspiración De dedicarse tiempo completo a la música? Es una aspiración Todavía no es una posibilidad tan latente Pero sí es una aspiración, creo, que todos tenemos Yo creo que Ya como estamos llevando las cosas Y en algún momento, no sé Vamos a tener que sentarnos y decir Ok, bueno, entonces ahora Dejo mi trabajo Y ojalá que mi jefe no esté viendo esto Ya te vamos a preparar tu liquidación, papá Pero yo creo que en algún momento Si hay que dar cien pasos Para decir, este Ya llegamos, ya le hicimos Yo creo que hemos hecho cinco Cinco, más o menos ¿Cuál es el siguiente paso? El paso siguiente es otro disco Ya estamos trabajando en canciones Ya estamos viendo a ver Qué ideas tenemos Para no quedarnos Solamente vanagloriándonos De lo que nos puede haber dejado el algo elemental Dentro y fuera de Nicaragua En vivo o en video Las costumbres de malos hábitos Apuntan al futuro de la música nacional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!